Bueno, estamos aquí Luis Meléndez de Sazón Deportivo. Estoy con Ángel Matías, que hoy se fue con 35 puntos. Te fuiste perfecto de la línea de tren, no sé si lo sabes, tiraste de 6-6 y un 77% de campo. ¿Cuál fue la clave para esta situación tuya de hoy, Ángel? Salir con energía, salir con energía. Nos estábamos jugando, pues, como quien dice, los play-offs. Salgamos con una derrota, podíamos caer en una mala posición. Y pues conseguir esta victoria contra el equipo número uno en la liga, un equipo que probablemente también nos podamos enfrentar en play-offs, pues es de respeto, o sea, una victoria de carácter. Nosotros como equipo, tú sabes, piezas nuevas que vienen llegando semana tras semana, día a día, poder conseguir una victoria tan grande de camino a play-offs, pues, de verdad, una bendición. Ahora seguir mejorando, seguir engranando como equipo para poder seguir dando pasos hacia adelante y no hacia atrás de camino a play-offs. En algún punto del cuarto quarter estuvieron abajo hasta por 9 puntos. ¿Qué horas fueron esas instrucciones de Alan Scolone para ustedes para poder hacer esa remontada que hicieron al final? Más el banco, el banco, de verdad. Alan nos decía que siguiéramos jugando, pero el banco nos veía a veces que estábamos medio caídos. Hemos pasado por muchas cosas este año y ellos nos llevaban el mensaje de que cabeza arriba, sigan peleando, sigan defendiendo, ¿me entiendes? Y de verdad que, gracias a ello, pudimos mantener la cabeza en alto, seguir defendiendo, conseguir unas paradas defensivas grandísimas y poder anotar en el otro lado para poder cerrar el partido. En ese cuarto parcial, tú y Emi prendieron un switch ustedes dos y fueron a atacar todo el tiempo el canasto buscando esa manera de sacar los fouls y de meter esos canastos fáciles para llevarse la victoria. ¿Qué fue lo que cambió en ti en ese cuarto parcial que te dijiste, ok, ahora es que voy yo? De verdad que, como le está diciendo a Emi, es un placer poder jugar con él. Me quita carga de esa posición cuatro, me permite jugar la tres como la cuatro, al igual que él, es un jugador multifacético. Juega en equipo, es un brain, es súper inteligente. Y de verdad que es un superpló poderlo tener ahí con nosotros en cancha y poder jugar con él para así ayudarnos a seguir mejorando en el transcurso. Mucho éxito, Ángeles, muchas gracias. Gracias, papi.